En el auditorio del SENA de esta ciudad se cumplieron los escrutinios de las elecciones presidenciales de primera vuelta. Una vez concluidos los mismos, en las noticias dialogó con la alcaldesa encargada, Francia Elena Álvarez. Bueno, balance positivo, toda vez que hoy lunes 28, ya está ahora de 6 de la tarde, un poco más de las 6 de la tarde, ya se ha dado por terminado todo el proceso de escrutinio en las cinco zonas y ya pues en la mesa o en la zona escrutadora municipal. A diferencia de las elecciones de congreso que demoramos casi nueve días, pero decir que no, muy positivo, se hizo un trabajo muy bien elaborado, quiere decir que los jurados de votación también hicieron un buen trabajo al no haber reclamaciones de fondo en este proceso. Durante esta jornada de escrutinios y con presencia del Consejo Nacional Electoral, tuvo lugar el primer comité de seguimiento electoral relacionado con la segunda vuelta presidencial. Sí, hoy tuvimos la visita del delegado del Tribunal del Consejo Nacional Electoral, delegado para esta zona de Santander, en el cual pues hizo un buen reconocimiento a las tareas que se vienen haciendo desde la administración municipal y todos los entes que nos acompañan, y la idea era revisar qué situaciones se presentaron, todo el balance de este proceso electoral del día de ayer, y pues todo muy positivo, ya empezamos a trabajar en las actividades y labores que cada una de las dependencias se trazan para lo que viene ya la segunda vuelta del 17 de junio. Destacó la funcionaria la forma como se adelantaron los comicios, especialmente en temas de seguridad y de participación ciudadana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!